Se comenzó la primera etapa, que fue la primera etapa de lo que es oficinas, comprendía, y estaba pendiente esta segunda etapa, que es alojamiento del personal, alojamiento para quienes se convocan para cursos de capacitación en materia de seguridad vial y seguridad también, comedores, cocheras, archivos, bueno, son etapas que se concretaron, una inversión muy importante, muy importante, con recursos de la provincia, por supuesto, y siempre con la guía, asesoramiento y autorización de nuestro gobierno provincial, y la mano de obra sí fue ejecutada por el personal policial. Por ahí es una forma de trabajar o aprovechar más los recursos que tenemos en la policía, bueno, por eso la mano de obra es volcada por parte del personal, tenemos personal que sabe de trabajo de minería, tenemos arquitectos que también hacen el diseño de obra y la guía, y bueno, después la buena voluntad de todo el mundo para que esto se concrete. Muy bien, Ministra, habló mucho de la prevención, de la necesidad de seguir reforzando estas políticas. Así es, es una política que el gobernador Gustavo Bordet desarrolla, es un eje político que desarrolla habitualmente, prevención y seguridad, y prevención no solamente la prevención del delito que hace la policía, sino la prevención del accidente vial, que también es un delito vial. Esta presencia estatal que se logró con gran apoyo del personal de la policía de Entre Ríos, que realizando sus tareas habituales dispensa tiempo para construir también, marca una política de Estado y marca una buena combinación del esfuerzo, entre el gobierno local que se dio el terreno, el gobierno provincial que proporcionó los recursos, la policía de Entre Ríos que puso el esfuerzo para desarrollar aquí esta enorme edificación, y nos queda una parte, que el jefe de policía dijo recién, esta es una segunda etapa, nos queda una tercera etapa, que es la, en el terreno aledaño, el desarrollo conjuntamente con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro y con otros esfuerzos, otras dependencias del Estado, desarrollar un circuito para que los estudiantes de la provincia vengan a hacer práctica y vengan a hacer educación vial.